Última hora, VDR Noticia informa. Integración de 19 barrios al mapa oficial. Cúcuta ha incorporado 19 nuevos barrios a su paisaje urbano, culminando un proceso de regularización y legalización que abarca los últimos 14 años. Este hito refleja el crecimiento y la expansión de la ciudad, abarcando comunidades previamente consideradas como asentamientos informales y marca un esfuerzo significativo por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal por formalizar y mejorar la infraestructura y servicios en estas áreas. Exigen control a bares ruidosos en Cúcuta. La comunidad de Cúcuta solicita al alcalde Jorge Acevedo la aplicación estricta del Plan de Ordenamiento Territorial contra los establecimientos de venta y consumo de alcohol. Intento de robo a plena luz del día. Un intento de robo en la Avenida Guaymaral de Cúcuta desató el pánico cuando hombres armados en motocicletas atacaron una camioneta.